Saludos cordiales. Soy Richard Manuel Montoya Puchaysela, estudiante de la carrera de Derecho de la UTPL. Hablaré de los aspectos de la vida jurídica de las compañías sobre la intervención. Debo manifestar que en la ley de compañías mercantiles en nuestro país ecuatoriano, se lo ha entendido como atribuciones, deberes y obligaciones que la superintendencia de compañías tiene la facultad de vigilar, controlar y fiscalizar las sociedades mercantiles. Por lo tanto, la intervención tiene la solución mediante la inspección de control de corregir. Es decir, se puede rectificar las anomalías que se descubre en las empresas, tanto de oficio o denuncia del socio o accionista, incluso de terceros, quienes se sienten afectados por violentar la ley, como también logrando fortalecer la empresa y evitando el perjuicio a los socios, accionistas o terceros. También podemos decir que es una obligación constitucional y legal, como lo establece el artículo 353 al 358 de la ley de compañías, ya que la superintendencia de compañías supervigile la economía, patrimonio y evitar daños a socios, accionistas o terceros, tanto de uno o más interventores de la compañía. Es importante dejar en claro que la intervención no es una sanción, sino una alternativa de corregir anomalías societarias, con apoyo de la superintendencia de compañías. Asimismo, si no se lo puede corregir las irregularidades en el acto moderado, la compañía tendrá que liquidar y pagar, ya que el Estado no puede permitir estos actos ilegales en contra de los inversionistas y accionistas. De tal forma, la causa de liquidación de una compañía consiste en la terminación de sus actividades mercantiles y la ejecución de sus activos para pagar la totalidad de sus pasivos entre sus socios. Ahora bien, podremos manifestar y podemos concluir con una finalización muy concreta que lo detallaré a continuación como una conclusión fundamental a mi criterio. Debemos saber que el Estado invierte en la superintendencia de compañías, la cual no cubrirá el interés del Estado en proteger al inversionista que se sienten perjudicados. Muchas gracias por su atención prestada.